La Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero realizó un estudio entre todos sus asociados donde se establece un fuerte incremento del consumo de este grano, así como la disminución de los inventarios disponibles de las diferentes empresas procesadoras durante el mes de marzo, lo que provocará un desbalance en el planeamiento anual. Esta situación se trata de controlar con posibles importaciones que autorice el Gobierno de la República. Ante esta situación, la agrupación es enfática ante las autoridades públicas sobre la urgencia de tomar medidas para evitar la escasez de arroz en el país a partir de junio. Por este motivo, el sector hace una vehemente solicitud ante el Gobierno para que decrete un desabasto excepcional por 60.634 toneladas métricas de arroz en granza y con esto garantizar la seguridad alimentaria de los costarricenses. Según directivos de ANINSA, esta acción del Gobierno debe ejecutarse lo antes posible. Esto permitirá que el arroz ingrese al país antes de finalizar el primer semestre de este 2020, con lo que se logrará un adecuado abastecimiento hasta finalizar el año. La situación local de disminución de inventarios y mayor demanda de productos se agrava con el incremento de operaciones internacionales y, por ende, se corre el riesgo de que el consumidor no tenga acceso al grano. Las industrias arroceras cuentan con silos de almacenamiento con capacidad para albergar consumo nacional y, hoy más que nunca, la prioridad debe ser satisfacer las necesidades básicas de la población. Se está haciendo un gran esfuerzo con agricultores, financiando productores, para que se logre sembrar entre unas 5 o 8 mil hectáreas más que vendrían a hacer aproximadamente mes, mes y medio consumo. Así que yo quiero decirle a los costarricenses que estén tranquilos, que hay arroz, que va a ingresar más arroz y que el Gobierno actúa de manera responsable para garantizar el abasto de este grano tan importante para los consumidores, que Costa Rica consume 48 kilos aproximadamente por persona al año. En la zona sur, la producción arrocera se da en los cantones de Osa, Corredores y Golfito. En el periodo 2018-2019, en la región Brunca, se sembraron 6.955 hectáreas, de las 36.979 en total del país. Dedicados a esta actividad en la zona, son 114 productores.